En más información, quedan canceladas las visitas de familiares y conyugales a internos en los reclusorios de toda la entidad. Desde hoy hasta el próximo fin de semana, así lo informó la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario, y se reanudarán una vez que el riesgo de un brote haya sido eliminado. Lo anterior obedece a las medidas preventivas que son implantadas por la Secretaría de Salud para evitar brotes de influencia porcina.